¿Eres joven y te gusta la política? ¡Afílate con nosotros! ¡Se parte del Frente Juvenil Revolucionario! Solo ingresa a la página www.fjr.org.mx teniendo tu IFE o tu CURB si eres menor de edad. Y con solo un clic serás parte de este gran equipo. ¡Somos jóvenes! ¡Somos PRI! ¡Somos Frente Juvenil!